Hola, soy Sergio Jarapillo, yo soy Realtor, vamos a ver en este momento 18 casas para la venta, pero estas casas tienen piscina, esa es la diferencia, son casas con piscina, vamos a mirar estas casas con piscina, son 18 casas, esta es la primera casa, por esta casa están pidiendo 70.000 dólares, una casa muy barata, vamos a ver si tiene piscina, aquí vemos la casa, aquí no se ve la piscina, bueno, no se si tiene o no tiene piscina, porque aquí no vemos la piscina de la casa, o sea, tenemos que, a veces sacan piscina que son piscinas hechas, o sea, piscina de plástico, no piscina de concreto, le ponen con piscina, pero no vemos la piscina, bueno, es la segunda casa, son 129.000 dólares, son 3 cuartos, 2 baños, está construida en el 2001, es una casa muy grande, de 2.500 pies cuadrados, vamos a ver la piscina, si tiene piscina, aquí podemos ver que la piscina se tapa, no se alcanza a ver la piscina, ahí se ve la piscina, ahí se ve la piscina, es una casa con piscina, están pidiendo 129.000 dólares, 3 cuartos, 2 baños, una casa muy grande, aquí vemos otra casa que tiene piscina, esta casa también tiene 3 cuartos, 2 baños, 2 garajes, una cocina muy bonita, los cuartos, los clósetes, la pieza principal, el baño de la pieza principal, la sala tiene una piscina prefabricada, no es la piscina, es una piscina prefabricada, o sea, no es piscina de concreto, están pidiendo 213.000 dólares, una casa de 1.600 pies cuadrados, 4 cuartos, 2 baños, vamos a ver la tercera casa, esta casa se tiene una piscina, de concreto, con 3 cuartos, 2 baños, 2 garajes, tiene una piscina, el baño principal, aquí vemos la piscina, esto es una piscina, de concreto, empotrada, vamos a verla, la foto aérea, aquí vemos que la casa tiene piscina, podemos apreciar la piscina, la piscina en la casa, podemos verla por otro, por otro lado, ahora por otra, aquí vemos la piscina, la piscina, aquí podemos ver la piscina, se ve la piscina, especialmente ahí, por esta casa están pidiendo 139.000 pesos, 130.000 dólares, 3 cuartos, 2 baños, el 1.800 pesos cuadrados, es del año 2003, vamos a verla, la quinta casa, la quinta casa también tiene piscina, es una casa de 3 cuartos, 2 baños, 2 garajes, aquí la piscina, la parte de la parte interna, una carpeta, la cocina, hay un coñonado central, aquí es la piscina, y la hoja de tratamiento del agua, la piscina, podemos ver la piscina, entonces esta casa pide 109.000 dólares, 2 tres cuartos, 2 baños, 2 garajes, 1.534 pies cuadrados, y esta construida en el 2007, podemos verla, la casa número 6, esta casa tiene piscina, aquí podemos ver la piscina, completamente cerrada, la casa tiene un cierre, de plástico, esta es la cocina comedor, esta es la cocina, otra vez la cocina, esta es Londres, la dada de secadora, este es el salón de reuniones, esta es la pieza principal, y este es el baño de la pieza principal, y los otros dos cuartos, el baño social, y aquí vemos la piscina, y la de Londres, esta casa de tres cuartos, dos baños, dos garajes, piden 144.000 dólares, 142.000 dólares, perdón, y aquí vamos a ver el mapa, donde está ubicada, aquí podemos ver la casa, ahí se puede ver la piscina, ahí vemos la piscina, aquí la vemos por otro lado, por otra vista, y aquí la vemos por otro lado, la casa está completamente cerrada, la raja para dos cuartos, tiene una nave muy grande, una piscina y una nave grande, está muy bonita, vamos a ver la casa número 7, la casa número 7, está pidiendo 149.000 dólares, son tres cuartos, dos baños, esta casa ya está vendida, o sea que sigamos, esta casa ya está vendida, miren la casa número 8, están pidiendo 126.000 dólares, son tres cuartos, dos baños, 1.800 pies cuadrados, desde el 2006, aquí podemos ver la piscina, una piscina completamente cerrada, esta es la entrada, tiene piso de cerámica, la cocina con todos sus electrodomésticos, la pieza principal, el baño, la pieza principal, la bañera, el baño social, las otras dos piezas, la laundry, el garaje doble, para dos puertas, aquí podemos ver otra vez la piscina, esta es la parte de atrás de la piscina, este es un lado posteo de la piscina, aquí la piscina internamente, vamos a ver la casa número 9, la casa número 9, están pidiendo 137.000 dólares, vamos a ver la piscina, esta es la piscina, 137.000 dólares, tres cuartos, dos baños, está completamente cerrada, la parte de adelante, la parte de atrás, la cocina, son tres cuartos, dos baños y un den, o sea que puede tener cuatro cuartos, las piezas, el baño principal, el baño principal, la pieza del baño principal, la piscina, vamos a ver la casa número 9, la casa número 10, la casa número 10, están pidiendo 149.000 dólares, son tres cuartos, dos baños, tienen 1700 pies cuadrados, vamos a ver la piscina, esta es la piscina, con la unidad completamente cerrada, con el laundry, este es el otro lado de la piscina, vista por fuera, este es el garaje, esta es la casa por fuera, la piscina, la cocina, con toda su sala, la sala comedora, alcoba, aquí estamos viendo la pieza principal, los baños, la pieza principal, el baño, la pieza principal, el laundry, el baño auxiliar, la pieza auxiliar, con sus clósetes, y el laundry, vamos a ver la casa número 11, son 139.500, tres cuartos, dos baños, 1500 pies cuadrados, es una casa del 2002, aquí estamos viendo la piscina, esta es la casa principal, el piso de baldosa, tiene tres cuartos, dos baños, y un alcobo adicional, vamos a ver la casa número 12, la casa número 12, tiene tres cuartos, dos baños, dos garajes, 1800 pies cuadrados, está construida en el 2007, y piden 134.000 dólares por ella, esta es la piscina, está completamente cerrada, esta es la parte de atrás, la parte de adelante, en la pieza, la cocina, tiene carpeta, este es el baño principal, de la pieza principal, los clósetes de la pieza principal, la piscina con la laundry, vamos a ver la casa número 13, esta casa número 13, tiene tres cuartos, dos baños, dos garajes, es del 2008, y tiene 1800 pies cuadrados, y piden 147.000 dólares, aquí podemos ver la piscina, tiene la piscina, tiene una especie como de jacuzzi, no tiene jacuzzi, la parte principal, la entrada, la sala comedora, alcoba, la cocina, aquí vemos la pieza adicional, tiene una pieza adicional, o sea, tres cuartos, dos baños, y un cuarto adicional, que puede ser como el cuarto, el cuarto, 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 vamos a ver la casa número 14, esta casa está pidiendo 139.000 dólares, tres cuartos, dos baños, está construido en el 2001, y tiene 1600 pies cuadrados, aquí vemos la piscina, completamente cerrada, la pieza principal, el baño, el laundry, la cocina, la parte de adelante, y la piscina, ahora vemos la casa número 15, la casa número 15, están pidiendo 130.000 dólares, son 1566 pies cuadrados, está construida en el año 2002, son tres cuartos, dos baños, garaje doble, aquí podemos ver la piscina, con adoquinado, tiene adoquinado a los lados, está completamente herrada, piso de cerámica, la pieza principal, este es el baño, la pieza principal, este es la cocina, con el piso baldosa, la cocina, este es el cozo de la cocina, este es el baño auxiliar, o baño de la piscina, de la piscina, porque se puede comunicar, para la piscina y para la casa, o sea, tienen los dos servicios, esta es la pieza auxiliar, todas las piezas tienen madera, este fue en el momento, de la construcción de la casa, una casa muy bonita, llamada Sergio Jaramillo, si necesita información, sobre esta casa, aquí tenemos la casa, número 16, 141.900, cuatro cuartos, dos baños, 1.800 pies cuadrados, construida en el 2004, esta es una casa, muy bonita, aquí vemos el lujo, ahí vemos la piscina, la baldosa, el piso de baldosa, ahí vemos la decoración, de la cocina, con toda la baldosa, el baldosín, aquí tenemos la cocina, unidad cerrada, muy bonita, esta es la casa principal, aquí podemos ver, la casa, aérea, una vista aérea, desde la casa, ahí se ve la casa, espectacular la casa, miren, en un sitio, espectacular, miren la piscina, y las otras casas, que están al frente, es una casa, muy bonita, esta casa, los táser, son por ahí, 2.200 al año, o menos de 2.200 al año, vamos a ver, la casa número 17, la casa número 17, vale 100, 109.900 dólares, tres cuartos, dos baños, 1.440 pies cuadrados, está construida en el 2007, aquí podemos ver la piscina, otra foto de la piscina, el piso de cerámica, la cocina, los cuartos, los baños, el baño principal, y el baño auxiliar, la parte de adelante, de la casa, aquí podemos ver, la entrada de la casa, tiene una puerta amplia, esta es parte de la cocina, vamos a ver, vamos a ver el sitio, la vista aérea, esta es la vista aérea de la casa, ya pueden ver la vista aérea de la casa, en la piscina, con el garaje doble, todo, otra vista por otro ángulo, quiere poder ver completamente, la vista de la casa, en otro ángulo, es una casa muy grande, muy bonita, muy bien situada, está cerca del mar, cerca de los centros comerciales, un precio espectacular, de 109 mil dólares, aquí tenemos otra casa, que están pidiendo 145 mil dólares, tres cuartos, dos baños, casi dos mil pies cuadrados, aquí se puede ver la piscina, la casa de frente, el baño principal, Londres, la cocina, el baño auxiliar, la pieza adicional, esto cuerta con un cuarto adicional, o sea, son tres cuartos, más un den, y aquí podemos verla, situada la casa, aquí se puede ver, la casa, ahí se ve la piscina, la parte de atrás, aquí se puede ver, por detrás, otra vista aérea, y aquí la podemos ver, el cuarto de Acre, las avenidas, toda la casa, toda la infraestructura de la casa, esta es la casa número 18, ya con esto terminamos, llamar a Sergio Jaramillo, 239, 645, 60, 17, muchas gracias, vamos a ver, 18 casas de venta, que tenemos en este momento, son 18 casas de venta, para la venta, aquí tenemos una casa, del 2004, de 1900 pies cuadrados, por 73 mil 500 dólares, esta casa está en Lijayacres, esta es la parte de adelante, este es el piso, de la sala comedora, alcoba, tiene una chimenea, aquí tenemos el otro salón comedor, aquí está la cocina, con Isla, esta es otra parte de la cocina, aquí tenemos la cocina, y la sala de alcoba, aquí podemos ver, toda la casa, es una casa muy grande, es una casa muy nueva, del 2004, aquí podemos ver la casa, la casa está cerca a un canal, o sea, esto es una vía casi que privada, solamente se llega a esta casa no más, aquí vemos la casa, está completamente cerrada, la casa tiene una unidad cerrada, para poder tener animales, perros, ya vemos, es una casa muy grande, de 2000 pies cuadrados, esta casa está cerca a Walmart, cerca a los centros comerciales, cerca a la Sunshine, cerca a la Lee, cerca a la 82, cerca al aeropuerto internacional, por eso, si usted está interesado, en comprar esta casa, me puede llamar, a Sergio Jaramillo, esta casa está de 73 mil dólares, tiene 2000 pies cuadrados, es la casa número uno, vamos a ver, la casa número dos, esta es la casa número dos, esta casa tiene tres cuartos, dos baños, dos garajes, aquí vemos la sala comedor, la night, esta es parte de la cocina, este es el baño principal, esta es la parte de atrás, con la night, este es el garaje, con el motor eléctrico, la caja de breaker, aquí tenemos un cuarto, este es el salón principal, por esta casa, están pidiendo 74 mil 900, es 2006, y en 1400 pies cuadrados, aquí vemos la ubicación de la casa, está en un cuarto de acre, esa es la casa número dos, ahora vamos a ver la casa número tres, la casa número tres está en lija de acris, tiene tres cuartos, dos baños, es de 2008, tiene 1400 pies cuadrados, vamos a ver la ubicación de la casa, esta es la casa, aquí la vemos, la night, y la entrada, y la entrada, cuarto de acris, aquí la podemos ver, es una casa grande, está en lija de acris, la casa número tres, vamos para la casa número cuatro, la casa número cuatro, vale 79 mil 900, tres cuartos, dos baños, 1400 pies cuadrados, es de la parte de adelante, tiene piso de baldosa, muy bonito, esta es la cocina, y la entrada, la pieza principal, esta es una pieza auxiliar, o oficina, esta es la cocina, el baño, esta es la pieza principal, con el baño, este es un cuarto, este es el baño, de la pieza auxiliar, este es el baño, de la pieza auxiliar, esta es la laundry, aquí vemos la night, y el cuarto de acris, está completamente cerrado, esta es la entrada, de la casa, con piso de cerámica, esta es la parte, de atrás de la night, tiene techo alto, para poner decoración, aquí están los closers, está completamente cerrada, para que pueda tener perros, animales, tiene la puerta de entrada, del garaje, y esta es la sala comedor, sala comedor cocina, este es el garaje, con automático, y esta es la cocina, esta casa está muy bonita, están pidiendo 79,900, dos cuartos, dos baños, aquí la podemos ver, la casa, esta es la casa, vista por ambos lados, en la casa del lado, aquí se puede ver la casa, de frente, por detrás, después vamos a ver, la casa número 3, la casa número 3, es de tres cuartos, dos baños, dos garajes, desde 2006, está en 1523 pies cuadrados, está situada en Lijayacris, aquí vemos la casa, la parte de atrás de la casa, sala comedor, alcoba, garaje, la cocina, la pieza auxiliar, el baño principal, el garaje, los baños auxiliar, la entrada de la casa, la parte de atrás de la casa, esta casa, es una casa, está bien situadita, aquí la podemos ver, la casa, por otro lado, podemos ver por otra vista aérea, ahora vamos a la casa número 6, la casa número 6, tiene 1500 pies cuadrados, de 2007, tres cuartos, dos baños, todas estas casas, son casas muy nuevas, seleccionadas por 5 o 6 años, esta es la parte de atrás, la planta de tratamiento del agua, la toma del agua, esta es la cocina y el estudio, tiene la parte de estudio, esta es la entrada a la parte de estudio, esta es la cocina y la pieza principal, esta es una pieza, esta es otra pieza, este es el baño principal, el baño auxiliar, los clósetes del baño principal, vamos a ver la casa, la vista aérea, aquí tenemos la casa, es esta casa, con un cuarto de acre, tres cuartos, dos baños, dos garajes, vamos a ver la casa, número 7, la casa número 7, es de 2007, 1483 pesos cuadrados, piden 82 900 por ella, es una casa muy nueva, de tres cuartos, dos baños, dos garajes, tiene piso de cerámica, aquí vemos la cocina, cocina Irland, microondas, esta es la sala comedora, alcoba, esta es la pieza principal, este es el baño de la pieza principal, el laundry, tiene internet, televisión, luz, agua, aquí podemos ver, la ubicación de la casa, aquí está la ubicación de la casa, tiene un canal en la parte de atrás, podemos ver la ubicación de todas las casas, vamos a la casa número 8, la casa número 8, son de tres cuartos, dos baños, dos garajes, tiene 84500, 1500 pies cuadrados, esta casa fue construida en el año 2006, la parte de adelante, la parte del costado, tiene piso de baldosa, aquí tenemos la cocina, y la pieza auxiliar, tiene tres cuartos, dos baños, y una pieza auxiliar, o un estudio, la ubicación de la casa, aquí vemos la ubicación de la casa, esta casa está ubicada, aquí vemos la ubicación de la casa, la casa número 9, es una casa de tres cuartos, dos baños, dos garajes, 1500 pies cuadrados, construida en el 2007, está en liga y acres, este es el frente de la casa, esta es la cocina, el baño principal, el baño auxiliar, la laundry, esta casa, es una casa muy nueva, todas estas casas, son casas muy nuevas, no tiene más de 5 o 6 años, estas casas costaron 300 mil dólares, y en este momento, los bancos la están vendiendo, 70, 80, 90 mil dólares, son casitas, casi que para estrenar, vamos para la casa número 10, la casa número 10, tiene cuatro cuartos, dos baños, tiene 1900 pies cuadrados, es del 2007, es una casa muy grande, esta es la parte de atrás, la entrada principal, las piezas, tiene cuatro piezas, dos baños, aquí vemos el laundry, esta es la pieza auxiliar, esta es la sala comedora, alcoba, esta es la cocina, tipo isla, este es el garaje, para dos carros, podemos verla aquí, ubicada, aquí le vemos la ubicación, esta es la ubicación, la casa número 11, la casa número 11, vale 84,900, es de 2005, 1500 pies cuadrados, tres cuartos, dos baños, también son casas muy nuevas, aquí tiene la pieza principal, la cocina, el baño, la alcoba, la pieza auxiliar, la parte de atrás, de la casa, y vamos a ver la ubicación, aquí vemos la ubicación, de la casa, la parte de atrás, la casa está completamente cerrada, tiene el cierre, el del cuarto de Acre, la casa número 12, es una casa de 1500 pies cuadrados, tres cuartos, dos baños, de 2006, y pie en 85 mil dólares, por ella, aquí vemos la frente de la casa, está en una esquina, podemos ubicarla aquí, la casa, en el mapa, aquí vemos la casa en el mapa, está totalmente en una esquina, en la casa en una esquina, la casa número 13, está en lija de Acres, tiene tres cuartos, dos baños, dos garajes, 2006, vale 85 mil dólares, esta es la parte del frente, la sala comedora, la cocina, en forma de isla, esta es la cocina, el baño principal, el baño auxiliar, esta casa, todas estas casas son muy nuevas, está cerquita a la 82, cerquita a Walmart, cerquita a los centros comerciales, está a 30 minutos del mar, a 20 minutos del aeropuerto, a 25 minutos de los centros comerciales, y de los malls, la casa número 14, esta es una casa finca, piden 85 mil dólares, es del 2001, tiene una casa prefabricada, una casa prefabricada, tiene seis acres, o sea que es una finca con seis acres, seis acres de tierra, porque tiene vacas, caballos, esta finca tiene seis acres, con casa prefabricada, es una finca con casa, ahí podemos ver la casa, la casa prefabricada, la finca número, la casa número 15, es una casa de tres cuartos, dos baños, dos garajes, 1519 pies cuadrados, están pidiendo 85 mil 600, está situada en Lijayacres, esta casa es una casa muy bonita, muy nueva, miren, está casi nuevo, los baños, la cocina, la zona social, baño principal, la NAI, es una casa, aquí la podemos ver, está muy bien situada, mirenla ahí, es una, la casa es la última casa de un canal, o sea que esa casa, esta casa es casi que independiente, no tiene sino esta casa de entrada, no más, o sea, esto para acá casi que es privado, porque aquí no hay vía, sino usted entra para acá, y aquí para allá es casi que suyo, porque no tiene sino esa vía privada, la casa número 16, es una casa de 85 mil 860, tres cuartos, dos baños, es una casa de mil 800 pies cuadrados, la construida en 2006, una casa, una casa grande, una casa grande, tiene piso de cerámica, la cocina, el principal, los baños, los clósetes, baño auxiliar, el laundry, las piezas tiene madera, está muy bonita la casa, ya podemos mirar y ver, aquí podemos ver la casa, vemos la casa, tiene un canal por la parte de atrás, la casa número 17, están pidiendo 85 mil 900, tres cuartos, dos baños, dos garajes, 1500 pies cuadrados, construida en el 2007, la parte de adelante, tiene cierre, la laundry, la parte, tiene piso de baldosa, muy bonita, tiene un cuarto auxiliar, cocina, comedor, alcoba, baños, esta casa está muy bonita, la laundry, la pieza principal, el baño, la pieza principal, el baño auxiliar, muy bonita la casa, están pidiendo 85 mil 900, tres cuartos, dos baños, 2007, y la casa número 18, es una casa de tres cuartos, dos baños, de 1800 pies cuadrados, de 2737 pies cuadrados, de 2005, están pidiendo 87 500, tiene un cuarto de acre, tiene la isla, tiene el laundry, la pieza principal, el baño principal, la otra pieza auxiliar, en Londres, la parte de atrás, y la parte de al frente, está muy bonita, esta casa, todas estas casas, son casas muy nuevas, y aquí vemos la, donde está ubicada, y podemos ver la ubicación, es una casa muy grande, muy bonita, con un cuarto de acre, esta es la casa, y con esto terminamos, muchas gracias, llamar a Sergio Jaramillo, y ahí, Gracias.